Saludos cordiales queridos hermanos. El evangelista San Juan nos ubica en el contexto de la última cena donde Jesús dice a sus discípulos que todavía tiene que enseñarles muchas cosas, pero que será el espíritu de la verdad el que les llevará a la plena comprensión de la sabiduría de Dios. Precisamente el espíritu no sólo es nuestro protector y nuestro defensor sino el maestro que nos lleva al pleno conocimiento de Dios y en efecto también podemos decir que el espíritu es el que nos ilumina para la comprensión de la palabra divina. En nuestra vida cristiana tenemos que tener una profunda relación con la palabra y cada vez que nos acerquemos a esa palabra tenemos que pedir la guía del espíritu para poder conocer la voluntad de Dios sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Que pidamos la fuerza del espíritu para que en esta Pascua podamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!